No tiene talento Aquí está la salsa con changa y rap es mucho mejor Y letra la historia de una mamita en televisión Que con su 3-0 supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor La, 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 la 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 Ahí están, Imanol entrando al relevo de Manuel Andeta con Tania Peña de Tijuana